Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Gestom y vamos a echar como una especie de revancha contra Day, ¿qué pasa? Muy buenas, aquí estamos Vamos a jugar, vamos a hacer lo mismo que la última vez, ¿vale? El mejor de 3, vamos a jugar con los mazos competitivos que tengamos Y pues si alguien gana dos seguidas, acabará esto y si no, pues nada, ¿sí que estás preparado para darme otra paliza? Estoy preparado, pero a ver si la paliza me la vas a dar tú Bueno, he conseguido llegar a rango 6, aunque ahora estoy en el 7 creo, pero bueno, he ido subiendo poco a poco Yo la tengo escogido ya, yo ya he hecho mi trabajo Esperemos que ya tiene una mano muy mala ahí, que ahora cuando cambies a todos los birros de 7 para arriba A ver qué sale ahora Bueno, la mía tampoco es nada del otro mundo Pero, ya sabes cómo funciona esto Que si pierdo, puedo cambiar el mazo, pero si gano, sé que va a coger seguramente cazador Y esto durará poco Bueno, la última vez me ganaste Hadlock contra... Hadlock contra... ¿Contra cazador? Sí A ver Un acólito Tiene aquí una moneda Vale, un acólito Para robar cosillas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho cartas en la mano Vale, vemos que se va a hinchar a robar cartas Y nos va a ir bufando Pero, de momento Lo voy a hacer así, ¿por qué no? Va a empezar a dar problemas Pues qué remedio Ahí va uno Vale, le queda otro Le queda una camorra Y... No sé, no sé Armadura Vale, vale Vamos allá El problema va a ser como luego coja a lo mejor cazador o algo Mira lo que he robado Esto... Madre mía Esto es un top deck Madre mía, chaval Y lo demás son tonterías Joder Mi mala suerte es Legendaria Bueno, había otro Vamos A ver Seguramente ahora A robar al otro Vale, imagino que esto es bueno Por la simple razón De que lo vamos a matar No Y... Está por aquí Por cierto, ¿tienes alguna serie activa o algo en el canal? Bueno, voy haciendo los constructed trainings De... De Hearthstone Y... No, ahora estoy haciendo contenido bastante variado Porque estoy analizando la siguiente expansión Estoy subiendo también el contenido del Heroes Así que voy variando bastante No está bien La que más constante tengo es el constructed training Barajas de construido de Hearthstone Cuando salga la expansión vas a dar consejos o mazos o vas a enseñar o... Hombre, sí, por supuesto Vamos a intentar continuar ahí con Hearthstone Asako Hostia, estoy a 16 vidas ya A 16 Me descuido y... ¿Y eso que llevas este arma? Es extraño, pero... Esta baraja la vi del jugador que está noveno en Leyenda En Estados Unidos Sí Y la verdad es que funciona bastante bien Me ha sorprendido mucho Hombre, es que quita 7, luego quita 6, luego quita 5, luego quita 4 Sí, es una máquina y contra la mayoría de barajas del formato Contra druidas es una pasada esta arma Que le empiezas a matar esbirros que no veas Yo como solo tiene... Realmente tiene uno de durabilidad, ¿no? Sí O sea... Si usas la legendaria solo te llevas una carta Vale A ver, porque también podemos a lo mejor morir Otra vez, qué dolor Soy invencible Soy invencible A ver, a ver Me queda esto, que también está bien Pero a mí me quedan 3 gigantes, ni más ni menos Sí Estoy un poco cagado Quizá lo malo del arma es que cuesta 7 de maná Queda el caballero Esto queda el mejor Qué cabrón, el caballero este ¿Se llama embate o cómo se llama? Lo que quita lo que tienes de armadura Sí, esto Vale, ahí tiene uno Queda en ejecutar Y otro de esos Los gigantes estos de magma todavía te cuestan bastante 8 Pero ahí ya está Ahí ya está Ahí ya está Pero al menos no puede hacer mucho más este turno Que ahora me podrías quitar 15 en un turno Bueno, bueno Otro arma al canto Joder Espérate que aún perdemos Y es lo que voy a intentar Que pierdas tú Quiero ganar A ver Vamos a hacerlo Yo creo que Hostia ¿Un Argus o qué? Qué dolor Un pajarito Esto ha dolido un poco A ver Pues tiene por ahí un caballero Un cazador de gigantes Un embate Madre mía Ahí estaba Madre mía Menos mal que he puesto los gigantes He tenido suerte ahí, eh Bueno Pero me he tenido que petar el arma No me ha gustado Se ha descartado una de las cartas Yo creo que me pudo permitir Sí puede, sí, desde luego Madre mía No es lo mejor del mundo Estás a 4 de vida A un Hellfire estoy Hay que arriesgar Soulfire, ¿no? Tengo la bestia Tengo la bestia Tengo la bestia Ay De show A ver Bueno Podemos contra druida Puede ser o Yo creo que va a ser agresiva No sé por qué La Hellfire la pilota es bien, eh La llevas bien Es la que más me gusta De todo el mazo Sinceramente A ver De todas las que tengo Aunque ahora Tengo una nueva Que me está gustando bastante Pero Es la que más he jugado Es el que más victorias Tengo, creo Con el brujo Una baraja muy sólida ¿Qué cojones de baraja tendrá? Puede funcionar muy bien O puede ser un desastre total Ahora lo veremos, a ver Yo voto más por el desastre, eh Bueno Vamos a curarnos Nos hace falta Aquí yo Vale Pues Dragoncito Que me falta, eh Debo salvaguardar Madre mía Estamos jodidos Silenciador este es bestial Contra Haldo A ver Lo que podemos hacer Es Joder los planes De Dai Por completo Y hace que se enfade No, no No, no No, no Y le quita No Justo he robado eso Macho Hostia Antes del soul fight Ahora esto Un draco Y vamos a Joder un poco Es una carta buenísima esta, macho Demasiado bestia Joder, sí que joder, sí Vea, no lo voy a dejar vivo Voy a comer cinco Ahora viene la sorpresa Tengo los mejores precios No puede ser Puto cazador de fiega A ver Porque al siguiente turno estamos muertos Tienes otro ya me acojono, ¿saben? Pero tenemos El combo Justo para ganar Sí Madre mía Es que hace mucho daño esto Nos matan, ¿no? Hostia que si nos matan, chaval Vaya hostia este turno Puta, madre mía Vale, pues Uno, uno Ha estado muy jodido ¿Qué cojones hago contra esta baraja? Voy a probar, suerte Venga Vamos allá ¿Lacerdote? Guau ¿Lacerdote? No te había visto nunca jugando a ser tete No, no, yo tampoco la había jugado Así que No es sorpresa de momento Venga pues A ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, inicial perfecta O sea, perfectamente mala Me cago en los cojones Te doy turno Te doy turno Vale Vamos a echar esto por aquí Ok Vale Eso está bien Lo mejor sería que pasaras el turno Creo yo que no A mí que no Lo he visto En hacer los leyendas Y... Bueno Más maná Esto hay que quitarlo de encima 5 de maná tiene ya, chaval Vamos a seguir molestándole Sí, este molesta Y por si acaso Más dos de resistencia Esa que tenga por ahí un zarpazo o algo Sí, pero sin cartas para ayudar Esto está chungo Bueno, vamos a... A ver Ahora sí más consertando El cabrón ese El que se esconde Empezamos a robar cartitas Venga, 5 para mí 5 para el cuerpo A ver Tiene un 3-3 ahí No, la verdad es que Contrapies No me gusta nada Hacer una jugada Que no me mola Sacrifico La sombra Vale Eso está bien Tú 7 cartas Venga Yo 3 Bien Un Belcher Que pesado Para lanzar muchos hechizos Que puede ser A ver Joder Quiero aprender Vale A ver Que se nos complica la cosa Es que con el combo ahora me mataría Es que con el combo ahora me mataría No El combo hay que vigilar mucho Son muchos daños Sí, son 28 Menos mal que antes no he jugado Distinto Uh, que dolor Ahora limpieza Me has pegado A ver A ver Está preparando para el combo Un combo A ver 7 cartas otra vez Que no las gastas o qué Gasta cartas Toma 5 puntagos Por 10 millones de dólares Joder Ya tiene más cartas Sí, por favor Que si no Creo que voy a intercambiar 5 vidillas Señor Uff Se complica esto Ahí me he dado al botón Vale Vamos a ver Esto nos viene G putonial Uh ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, mierda A ver, a ver, a ver ¿Qué como son? 4, 8, 12, 13, 14, 15 No, 14 realmente Venga Venga, subastador Venga El subastador Hostia Un fuego estelar A robar cartas, imagino Sí 3 punticos Joder Turno Madre mía La versión miracle de druida Esperemos que no tenga el combo en mano Mierda de silvanas La odio, tío Me molesta, eh Joder Que si la matas ahora me llevo tu 3-3 A no ser que te suicides los dos Mejor jugada Eso duele, eh Eso duele Espera, nos quedan pocas cartas Pero en cualquier momento tienes el combo Madre mía Esto joder Pero esto es bueno A robar cartas ¿Cuántas te quedan? 12 y 11 Estamos igualados en cartas Más o menos El subastador del polín Debo salvaguardar la tierra Joder Turno Está reñida, eh Está reñida Va a estar reñida hasta el final, creo yo Yo creo No Que lo voy a hacer así Me ha robado mi preciado subastador Vale, eso está bien Eso tengo que suicidar Pues sí Y al siguiente turno Podemos estar jodidos O no podemos estar jodidos Que va, que va Soy inofensivo Ups No me ha gustado el robo de ideas Va A ver 8 cartas Y 10 cartas por aquí Pasar de todo aquí Hostia No me jodas Por Dios que me dé a mí Que le da al guardián Vamos al guardián robado Dale Dale, por Dios No No Joder, otra Llevas dos A ver, la cosa es ¿Me curo? Te haré cambiar De opinión Oh, joder Que hija de puta esta Si tiene combo Hemos perdido Solo si tiene el combo No ha usado un Los árboles No De momento Parece que no De momento Pinta bien No la historia Madre mía Va en la cabeza Eso me da miedo Debo salvaguardar La tierra Vale Esto jode Uff Estamos sin cartas Yo, yo estoy sin cartas Tú tienes cuatro Pero tienes el combo ahí Siente la ira De la naturaleza No, pero mante Estamos a uno Ahora mismo Puta vida A ver Este jode Robar algo bueno No, por Dios ¿Qué vas a sacar? Por si hay No, el puto combo No tengo el combo Pero Hay que optimizar aquí Toma Pero puede que tengas otro En la baraja Y si Hostia No sé si esto es bueno Pero No me queda otra No, no Hostia No me queda Otra Es que no No tengo cartas Tengo siete Tú cuatro Tengo que dar turno Esto cambia, eh A ver Robamos dos Madre mía Madre mía Se nos complica esto Turno Menos mal Que justo No Tengo la carta Que robé Oh, que cabrón Me toca esto Vale, confiemos en Jesús Justo roba eso Que digo Esto no me va a servir para nadie Me ha servido justo Ahora Tres cartas Me queda una A mí me quedan seis No tienes nada No tienes nada Uy, miedo Me da Esto ya Creo que está ganado Te has robado Provocarlo Oh, que asco Ahí tienes Tienes todas las cartas Bueno Ha estado emocionante Hasta el final, eh Pues sí, sí Súper, súper apretado Hombre, claro Oye, hemos hecho tres Best of Dream Has ganado dos de los tres, eh Yo creo que he perdido los dos No sé por qué Tengo que ir luego a tu casa Y mirarlo Porque creo que he perdido todas Te lo digo en serio, eh No, no, no Hostia Luego lo miraré Que creo que las he perdido en serio Creo que hay divertidas Muy buenas, muy buenas Así que nada Como siempre digo Gracias por haber venido Es un placer jugar contra ti Muchas gracias por haberme invitado Siempre es un placer Y como siempre digo Pues tenéis su canal en la descripción Por si queréis pasar a echar un vistazo Y ver sus vídeos Y nada Gracias como siempre a los que puntúan Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!